bueno es hora de mostrar el peso que no nos pesamos hace mucho en vídeo en cámara en ayunas vamos a ver en cuánto estamos a ver a ver a ver está apagada que pino tudo bueno ahora sí ahora la aprendí la balanza vamos a ver en cuánto estamos a ver a ver estamos en unos 81 con 25 es el peso en las lluvias buen día tiburones como están amigos son las 7 de la mañana yo me estoy haciendo un café sur y por acá me acabo de pesar en ayunas que hace muchísimo tiempo no muestro mi peso en ayunas como tampoco les cuento cómo va mi déficit calórico ni tampoco le muestro mi dieta pesamos 81 kilos con 25 kilos me agarro un poquito de leche hace cinco meses no hago un vídeo de un día mi dieta y es porque la dieta que sigo actualmente es prácticamente igual que el anterior es literalmente igual que el anterior lo único que cambia es que aún aumente va a decir ojalá es que bajé algunas porciones pero si lo comenté que acá viene es que cada vez que yo me iba estancando con el peso en vez de bajar las porciones iba aumentando el link es decir arranque el déficit calórico con una cantidad de pasos que eran no ser dos mil pasos y ahora estoy en unos 15 mil pasos y así fui progresando en el déficit calórico porque la clave no es reducir todo el tiempo calorías sino aumentar el link para no perder tanta masa muscular para que el rendimiento en el gimnasio no caiga y para para no pasar tanta hambre el déficit viene muy bien estoy perdiendo grasa no estoy pasando hambre no estoy teniendo ansiedad con la comida me veo cada vez mejor los entrenamientos amigos la estamos rompiendo hace poco metí 130 por 10 en sentadilla 110 por 8 en banco plano 180 180 por 7 en peso muerto rumano y hace poquito metí 140 por uno en banco plano y si se acuerdan si me siguen hace mucho tiempo la última vez que metí 140 por uno en banco plano fue cuando pesaba 90 kilos y ahora peso bueno 9 kilos menos o sea una barbaridad ahí se dan cuenta para saber si no estás prendo masa muscular en una etapa de física lógico es muy importante que el rendimiento se mantenga igual eso lo vamos a ver después no voy a hablar después porque si no se me hace todo muy largo empiezo a hablar y le voy por las ramas y la verdad es que me estaba por pasar con un amigo para ir caminando el gimnasio que esto que nada yo estoy yendo y volviendo al gimnasio caminando son unos 15 mil pasos así que nada me gusta despertarme temprano por ese tema para meter los pasos o sea para meter el cardio para aumentar el lead y para meter entrenamiento entonces más o menos a las 10 de la mañana 10 y media 11 ya tengo el cardio y el entrenamiento hecho ya tengo todo el día para trabajar para comer para generar contenido para hacer un montón de cosas así que nada tiburones me voy a tomar el cafecito que estoy tomando café que este es el café que consumo yo que siempre me lo preguntan super cabrales es el que no tiene azúcar agregado y le pongo un poquito de leche ya sé que la leche rompe el ayuno ya sé no me lo pongan en los comentarios o sea yo voy al gimnasio tomando un cafecito no para estar en ayuno intermitente sino porque me es más práctico me levanto tomo el cafecito y me voy no pierdo tanto tiempo así que nada tiburones esta sería entre comillas la primera comida del día pero nada yo esta comida la verdad que no la cuenta no cuentan las calorías así que vamos a tomar el cafecito y nos vamos a ir a reventar el entrenamiento no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno tiburones, son las 11 de la mañana, siempre llevo más o menos a las 10, 10 y media, pero bueno, hoy como estoy filmando tardo un poquitito más. Acá está la primera comida del día, son dos tortillas de avena y huevo y le pongo ricotta tregor, acá la tenemos, la magra, la verdad que los macros son increíbles, están muy buenos. Y lo acompaño de creatina, que lo acompaño de creatina, que lo vamos a tomar ahora. Donde me respondió una historia de Instagram, no sé si me siguen en Instagram, si no me siguen, siguenme, de donde yo salí de joda, en mi historia de Instagram lo subí, y un seguidor me respondió, no deberías subir estas cosas porque estás dando un mensaje erróneo a la gente, vos sos una cuenta fitness, subí otra cosa, subí cosas entrenando, cosas así. Y le dije, mirá hermano, yo llevo el film de una manera diferente a como la llevan los demás, me gusta salir de joda y también me gusta matarme entrenando, le dije. Obviamente se lo dije bien. Y también se lo quiero decir a ustedes, una reflexión. Yo a veces doy consejos que yo mismo no cumplo. ¿Por qué? ¿Porque están mal esos consejos? No. Los consejos que doy están bien, pero yo no los cumplo porque tengo 21 años y no me voy a perder una etapa de mi vida que es la adolescencia. Bueno, adolescencia no, pero ya me entiendo, en una etapa que tengo 21 años, se puede salir de joda, lo que fuese, y la quiero disfrutar. O sea, no me voy a prohibir cosas que me gustan, ¿entienden? Me encanta matarme entrenando, me encanta superarme, me encanta comer la gran mayoría de los días, pero también me gusta salir de joda, me gusta tomarme una birra con los pibes el fin de semana, me gusta comerme una hamburguesa, y son cosas que no van a cambiar nunca. No van a cambiar... Uy, se me acabó el maldice. No van a cambiar nunca. Y esto lo digo siempre, o sea, esto no lo dije nunca en mis videos porque hace gusto, no hago bioblogs, pero yo todo octubre, todos los fines de semana salí de joda, y seguí perdiendo grasa. En noviembre, el lunes pasado, que me junté con la bolsa de uso, Maxi, la bolsa de sol y finalizamos la fina sesión, el domingo salí de joda, y son cosas que no me voy a prohibir porque me gusta salir de joda, siempre con moderación, no le estoy diciendo, salgan de joda, rompanse, van a seguir mejorando, no. Siempre con moderación, si ustedes salen de joda y se rompen en la pera, no van a mejorar, siempre con moderación, el alcohol, tengan cuidado. Yo llevo el fitness de una manera muy diferente de como la llevan los demás. Soy un público muy corriente, tengo 21 años, me encanta entrenar, me encanta autosuperarme, pero también me encanta salir de joda, y nunca lo escondí, siempre lo dije, siempre lo dije en mis videos, en mis historias de Instagram, y porque salga de joda no significa que no me tomen las cosas en serio. O sea, sigo trabajando, sigo emprendiendo, sigo estudiando, sigo superándome, sigo matándome los entrenamientos, pero también sigo saliendo de joda de vez en cuando, sigo comiendo mal, y como dije antes, son cosas que no van a cambiar. Y al que no le gusta, que se vayan, hay millones de canales fitness, yo promuevo otro estilo de vida, otro fitness, que para mí el fitness es un estilo de vida, y al que no le gusta, tomes el palo, ¿entienden? Tiene que haber un equilibrio, gente, no sean tan cuadrados, no sean ni blancos ni negros. Hay grises en la vida, en todo en realidad, hay muy pocas cosas que son blancos o negras, pero hay grises, hay, tiene que haber un equilibrio, y le oigo siempre esta frase, que seguramente si me conocen hace mucho lo sabrán, es, el veneno no te mata, sino que lo que te mata es la dosis. Así que nada, me voy a tomar la primera comida del día, que tengo bastante hambre, y luego ya me tiramos la segunda comida del día. Espero que la reflexión les haya gustado, yo soy así, y nunca lo escondí. ¡Suscríbete al canal! A comerla, acá tenemos la segunda comida del día, tenemos 115 gramos de fideos, Don Vicente, que saben que estos son los fideos que come un verdadero tiburón, acá están papá, son increíbles, son los más ricos y son los que más proteína tienen. Si querés convertirte en un tiburón de verdad como yo me convertí, Don Vicente, amigos. No me hace sponsor ni nada, pero lo vamos a conseguir. El día que me sponsoré, Don Vicente, salimos al obelisco, ¿eh? Bueno, soy un pelotero que me ven por las ramas. 115 gramos de fideos pesados en crudo, con 200 gramos de carne picada bola de lomo, y bueno, tenemos verduras, tenemos tomate, tenemos cebolla, tenemos zanahoria y tenemos asco. Yo, generalmente, en el almuerzo como carne y en la cena como pollo, obviamente lo voy mixeando, pero bueno, los cortes de carne que me gustan a mí son bola de lomo, nalga y peseto, y los cortes de pollo, sí, si es así, pero bueno, los pollo que consumo yo es patamulo y pechuga de pollo. En la cena me tocaría patamulo porque es lo que tengo y es lo que más me gusta, pero nada, la verdad, la aposta es que la carne picada es la comida más rica, encima con fideos es riquísimo, me encanta consumir en el día fideos, sí o sí, todos mis días tienen fideos, o sea, caceritos, fettuccini, los moñitos o los rolitos, cualquiera. Me encantan los fideos y siempre los consumo en mi dieta, jamás me dejé y jamás los voy a dejar. Así que nada, esta es la segunda comida del día, me encanta esta comida, a los fideos a la bolognese le faltaría queso, pero bueno, no tengo queso porque el queso está carísimo, te rompe en el horto por un pedacito de queso, así que nada, a disfrutar de esta rica comida. Bueno tiburones, son las 6 y media y me picó el bagre y vamos a la tercer comida del día. Me estoy haciendo unas rapiditas, acá la tenemos, las rapiditas utilizo estas rapiditas bimbo, saben que a mí no me hace promoción ninguna marca, solamente la muestro porque yo cuando no sabía nada me interesaba saber qué consume la persona que estoy mirando la marca, porque nada, esta marca está muy buena, acá les dejo los macros, está muy buena. Le hago unas rapiditas con quesito, utilizo el queso por salud de la serenísima, tiene bastante, bastante proteína, utilizo este queso. También yo a veces consumo día jamón cocido y otros lomito ahumado, hoy tocó jamón cocido, marca Lario, acá tenemos los macros y nada, ahora cuando se cocine este panjar las voy a mostrar. Bueno tiburones, acá estaría la merienda, la tercer comida del día, rapiditas, acá lo tenemos, mirad en qué pinta que tiene. Tiene 60 gramos de queso en total, 3 fetas de jamón y 2 lapitas y 200 mililitros de leche entera. Me voy a comer esto mientras miro el video de mi amigo Nahuel Saluso, que subió un vintendito conmigo, que si no lo vieron vayan a verlo, yo todavía no lo vi. Reto Jim vs Colisteña, lo voy a ver ahora mientras meriendo. Y si son fieles a mi canal sabrán que mi merienda siempre fue el batido de proteínas con leche, con avena y banana, pero la verdad es que hace 3 meses no estoy consumiendo ese batido. ¿Y por qué no lo estoy consumiendo? Es porque está carísima la proteína, la proteína está carísima, se fue por las nubes y no pienso pagar por proteína, literalmente saben que la proteína pica en la nariz. No es indispensable, yo estoy hace 3 meses sin consumir proteína y sigo viendo resultados increíbles. La proteína lo único que te hace es llegar a tus requerimientos de proteína, o sea es más práctico, más fácil. Pero la verdad que yo adapté mi merienda a los macronutrientes y calorías que necesito y la verdad que sigo viendo resultados de la misma manera. Esto para que vean que se puede tener resultados sin consumir whey protein, proteína de suero, proteína. Así que nada, me voy a consumir esto que tengo un poquito de hambre y me va a ver el video de mi amigo. 10 y media de la noche tiburones, llegó la hora de cenar. Acá tenemos la cena, la cuarta y última comida. 75 gramos de arroz pesado en crudo con brócoli y tomate. Espinaca para hacer un Popeye de verdad. Tenemos papa hervida, 240 gramos. Y tenemos pata muslo. Y de postre tiburones, tenemos una bananita acá. Hoy estoy medio goloso y me como una bananita de noche. Así que nada, esta es la cena tiburones. Muy importante que yo la papa la hierbo siempre. Y la pata muslo, al igual que la pechuga, yo la estoy hirviendo. La como hervida, eso siempre. Después, tema verduras. Yo las verduras como tomate, brócoli, espinaca, zanahoria, cebolla, todas esas verduras no las peso. Solamente las pongo ahí y me las como. No las peso, no nada, 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 nada. O sea, acá el tomate, el brócoli, la espinaca no las cuento. Solamente cuento la papa. La papa es la única verdura que sí cuento. Y es muy importante que comamos verduras, ya sea en nuestra etapa de volumen o definición. En definición mucho más. Porque además de saciarnos más y comer de manera ilimitada verduras para no pasar tanta hambre, vamos a mejorar nuestro metabolismo. Si tenemos un metabolismo más acelerado, vamos a favorecer esa pérdida de grasa. O sea, vamos a aumentar la oxidación de ácidos grasos y la pérdida de grasa va a ser más eficiente. Así que coman verduras, en definición es muy importante. En volumen también, pero en definición aún más. Además vas a hacer que no estés con tanta hambre, boludo. Tienes que comer y comer y comer. Así que nada, esta es mi cena. La verdad que es bastante saciante, me llena mucho y me voy a dormir contento porque la verdad no paso nada de hambre con esta dieta. Así que nada, tiburones, ahí están mis cuatro comidas. Ya las vieron las cuatro. Y es un total de 2.600 calorías. Así que nada, acá en pantalla le estoy dejando el MyFitnessPal y todas las comidas y las calorías y lo macro que yo estoy consumiendo. Así que nada, tiburones. Sé que mucha gente me está preguntando hasta cuándo quiero definir. Y todas esas preguntas, todas esas preguntas las voy a contestar en otro video, en otro video. Ahora me voy a comer mis carbohidratos por la noche. Ese mito de que si comes carbohidratos por la noche vas a engorrar. Que hijos de puta, que soy de esa gente que lo transmiten. Así que nada, tiburones. Espero que les haya gustado el video. 2.600 calorías estoy consumiendo en mi etapa de pérdida de grasa. Si les gustó el video denle un fuerte like. No se olviden de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ningún video. Síganme en mis redes sociales. ArrobaMasTomas. ArrobaTibioGea. Y nos vemos en el próximo video.